Buenas, bienvenido gente. Bueno, como pueden ver estamos con un XRE 300 Rally. Bueno, ahí tenemos una cosa italiana. Bueno, los clásicos videos míos como siempre. Vamos a conectar el escáner. En este caso encontramos un JDM 100. Y a esta moto lo que le hicimos fue una regulación de válvula. Cuando regulamos válvulas y eso, o hacen como un cambio de pistón o lo que sea, que variamos algo en el motor, es conveniente hacer un reinicio de la SM. O sea, de la EQC a restablecer los valores. Para que tenga esos nuevos valores y se maneje con esos parámetros. Bueno, para conectar el escáner primero hay que encontrar la toma de diagnóstico, la toma DLC. Que es esta que está acá. Y lo otro que tenemos que hacer es identificar cada pin para poder conectar el escáner, ¿verdad? Lo primero lo sacamos de acá. Acá sacamos esta tapita ciega. Este es un conector de cuatro pines, como lo pueden ver. Y vamos a ver qué encontramos acá adentro. Porque no son todos iguales. A partir del 2024 sí son todos iguales. Que vienen todos con el conector rojo de seis pines, la Euro 5. Que ahí no hay problema. Pero esto tenemos que revisarlos todos. Bueno, ponemos la escala de 20 volt, corriente continua. Ponemos la punta del... Vamos a ponerlo acá, así viene ahí. Vamos a poner la punta negra del testre en el negativo de batería. Allí lo tenemos pinchado. Y ahora vamos a fijarnos a ver qué hay en los pines. Bueno. Vamos a agarrar el conector DLC con la traba mirando para arriba. Y vamos a empezar por la izquierda arriba. A la izquierda arriba. Por lo que estamos viendo, ahí es tierra. O sea que el cable de tierra vendría a ser el cable verde con línea negra. Vamos al lado, arriba a la derecha. Veren que me faltó un detalle. Que no puse la moto en contacto. Así no vamos a medir nada. No hagan lo que yo acabo de hacer. Voy a poner en contacto. Bueno, ahí estoy en contacto. Bueno. Vamos de vuelta. Arriba. Ahí 0.00. Eso es masa. Dijimos que era el verde con rayas negras. Al lado. Tenemos 11.63 volts. ¿Qué quiere decir eso cuando tenemos ese voltaje? Que no es voltaje de batería. Que es un poco inferior voltaje de batería. Y aparece en un solo pin eso. Ahora vamos a medir los otros. Eso es una línea K-Line. O sea, una línea de datos K-Line. Vamos abajo. Abajo. 5 volts. Eso es un pin de servicio para la moto. Que ahí se pueden conectar los sensores de marcha. Alguna cosa de esas. Toman la energía de ahí. Y al lado a ver qué hay. Y acá tenemos alimentación de 12 volts de batería. Por llave de contacto, ¿verdad? Así que tenemos. Más acá arriba. Alimentación así. Así que cruzado alimentamos el escáner. Acá la línea de datos. Y este es uno de servicio. Bueno, vamos a hacer el dibujito de un esquema para que les quede. Y ya vamos a conectar el escáner. Bueno, acá tenemos el esquema de la toma del SD vista de frente. Dijimos con una claveja para arriba. Bueno, dijimos que el de arriba a la izquierda era el negativo. O más, o tierra, como lo quieran llamar. Que era el cable verde con raya negra. Al lado, a la derecha, arriba, tenemos la línea de datos Carline. Este que nos dio 11 volts con algo. Acá vamos a poner 11 volts. Aproximado. Esta línea de datos Carline en las motos generalmente van de 7 a 12 volts. Hasta 12 volts pueden ir. Muy comúnmente tienen 11 volts. Pero pueden tener 7, entre 7 y 12. Bueno. Dijimos que el de servicio, esto acá, para poner allí. Bueno, dijimos que este es el de servicio. Que este va sin conexión. Que este servicio puede ser utilizado para conectar algún asesorio a la moto. Como puede ser un indicador de marcha. Alguna historia de esa. Se conecta allí y va a funcionar. Porque acá tiene la alimentación y tiene los datos para que se maneja. Bueno. Dijimos que ese es cable celeste. El de datos dijimos que era amarillo. Y todo eso. Bueno, y acá el positivo. Que este positivo viene de batería por llave de contacto. Que es un cable negro con raya amarra. Bueno. En caso de no tener el conector DLC que va acá. O no tener ni siquiera el multipunta. Como lo vamos a conectar ahora. Yo lo voy a conectar con el multipunta. Y también lo vamos a conectar con un solo cable. No tiene nada de eso. Pero directamente la toma OBD2. O puede ser un OBDLIN o algo de eso. Y ustedes no saben cómo se conecta ahí. Bueno. En el OBD2 que las conexiones son universales. Son en todos iguales. El positivo de alimentación va a ser el pin 16 de la toma OBD2. El negativo de alimentación. De lo que le pongan allí. Cualquier interfase que le pongan allí. Va a ser el pin 4. El 4 es más a chasis. También puede ser el pin 5. Pero el pin 5 es masa de EQ. A mí me gusta más usar el pin 4. O pueden usar los dos simultáneos. Pueden enchufar las dos masas. Y de ahí a unirlo a un car. Y ese cable. Pasarlo a la alimentación del scan. O lo que les vayan a poner ahí. A mí me gusta usar el 4. Que es más a chasis. Y bueno. Y el K-Line. La línea de datos va al pin 7. Así que lo que vamos a usar es la alimentación. Que podemos alimentarlo directo de la batería de la moto. Y después conectar el cable de datos a la toma de la moto. Otra cosa. Siempre que alimenten el escáner o lo que sea. Siempre usen la batería de la propia moto. No usen una batería externa porque no le va a andar. No le va a servir. Porque toma referencia de la energía de la batería. O sea. Lo que cierra toda la línea de datos y todo. Es la propia batería allí. Con las conexiones. Bueno. Vamos a enchufar el escáner. Vamos a ver qué nos dice eso. Bueno. Acá tenemos el conector multipunta del escáner. Y así que vamos a usar tres cables. Los dos de alimentación. Positivo y negativo. Y la línea de datos. Bueno. Vamos ahí. Dijimos que. Mirando así para arriba. El positivo era el de abajo a la derecha. Ponemos el positivo acá. Dijimos que. El negativo era el de izquierda arriba. Estoy jugando en memoria. Está. El embocé. Ahí está energizado el escáner. Y el de la auto era el de arriba a la derecha. O sea. Nuestro cable canline. Opa. No estaba enfocando. Va acá. Bueno. Vamos a ver qué nos dice el JDA M100. La maravilla china esta. Que la verdad. Para el precio que tiene. Y las cosas que hace. Es fabuloso. Bueno. Vamos acá a Honda. Honda. Acá está Honda. Bueno. Honda. Acá tiene un lote de cosas. Y podemos verla. Consultar directamente si hay fallos. Bueno. Todas esas cosas. Acá. Le decimos lo que yo le decía. Acá. De dónde vamos a reiniciarla. Desde acá. Puede ser. Entrando también al modelo de la moto. Vamos a ir a autoscana. Si ellos buscan. Ahí ya encontró. Vamos a entrar ahí. Que es la inyección que tiene esta moto. Bueno. A ver los datos que nos da. Vamos a ver. Datos de la EQ. Datos del motor. A ver. Va a leer allí. Bueno. Hay nueve páginas. Con todos esos renglones. Ahí nos marca todos los datos que nos dice. Bueno. Después acá. Esto cuando detecta alguna falla. Congela todos los datos que estaba leyendo en ese momento. Acá. A ver si el código es fallo. Datos actuales. Está sin código. A ver si hay algún almacenado. Tampoco hay. Y a ver para acá atrás. Acá es borrar los códigos. No vale que sí. No va a borrar nada. Porque no tiene ningún código. Pero igual lo hace el procedimiento. Acá configuración. Acá es reiniciar la SM. Bueno. Para reiniciarla. Vamos a darle acá. A ver qué nos dice. Algunos vehículos. Después de reiniciar la SM. Se pone a cero. Puede ser necesario. Inicializar el SM. O sea. Aprendizaje. No sé. Más o menos ahí. Lo van a entender. Porque estas traducciones. De los chinos a español. Puede ser cualquier cosa. Bueno. Vamos a darle que sí. Que queremos hacer el procedimiento. De reiniciar la SM. Le damos que sí. Y ahí dice. Para establecer. Completamente. Gira el interruptor de encendida. Ida y vuelta. A encender antes de 10 segundos. ¿Qué pasa? Que si yo saco contacto. De allá arriba. Me voy a quedar sin energía. Acá en la toma del SM. Y se me va a apagar el scan. Y no voy a poder reiniciar la SM. Entonces el scan. El scan lo voy a tener que alimentar exteriormente. Eso tengo que hacer. Tengo que enchufar la alimentación. Del escáner. Este positivo y negativo. Y ponerlo directo a la batería. Yo ya tengo un aparatito. Un aparatito. Que viene con el. A veces viene con el escáner. A veces no. Que lo alimentamos por acá. Con unas pinzas de la batería. Porque si yo saco contacto. Va a ver que se apaga el escáner. Ahí yo saco. Y ves que se apaga. Entonces no puedo hacer el procedimiento. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a alimentarlo exteriormente al escáner. Bueno. Acá en la toma del escáner. Solo dejé la línea de datos online. Y ahora voy a meterle. Este. Esta conexión. Con esa pinzita que va derecho a la batería. Entonces agarro el escáner. Y acá donde tiene. Esta alimentación. Conectamos acá. Y a la batería. Ponemos acá. Y a la batería. Así podemos hacer el procedimiento. Que nos pide el escáner. Bueno. Bueno. Ahí se nos energizó el escáner. Voy a poner contacto. En la moto. Acá que estoy medio enredado con los cables. Acá que prendí. Ah. Prendí las luces acá. Bueno. Hay que se vea. Diagnosis. Ahora vamos a entrar por la parte de. Acá donde dice. SM mantenimiento. Vamos a entrar ahí. Bueno. Mantenimiento. Ahí. Reinicio. Antes de hacer el reinicio. Vamos a entrar acá. A ver que nos dice ahí. Esto a veces acá demora. El escáner en comunicarse con la EQ. A ver si tiene alguna información o algo. Que sea relevante. Que nosotros tengamos que saber. Siempre conviene entrar primero ahí. Antes de hacerlo otro. Vamos a ver. Lo dejo ahí en tiempo real. Para que vean que demora un poquito. Que no. No sean impacientes. Y esperen un poquito. Que no. Que no es tan instantáneo. Aparte el K-Line ese. Siempre demora. Así es una línea KAN. Que usa. Dos cables. Un poco más. Más rápido. Pero el K-Line siempre es bastante lento. Bueno. Ahora se está demorando un poquito de más. Ya va a aparecer. Tranquilo. Ahí apareció algo. Bueno. Lo que nos dice arriba. La identificación de la EQ. Es el número de la. Acá de la. De la EQ. Ustedes sacan el número serial. Tienen que coincidir con ese. Que les muestra el escáner. Y abajo. ¿Qué dice? Abajo dice. Ya es la última versión. Que no necesita ser actualizada. O sea que esta. Esta EQ ya está actualizada. O sea no habría que hacerle ninguna. Ninguna modificación. No habría que. Que hacer nada. Bueno. Vamos para atrás. Reinicio. Vamos a reiniciarla. Bueno. Ahí ya lo leímos hoy. Ya vimos eso. Bueno. Y dice. Que sacamos. Y pongamos contacto. Antes de los 10 segundos. Bueno. Vamos a sacar contacto. Y va a ver que el escáner no se va a apagar. Porque ahora está alimentado directo la batería. Saco contacto. Pongo contacto de vuelta. Y ahí me está diciendo. Que SM se ha restablecido completamente. Y el mandato se completó. Damos a aceptar ahí. Y está pronto. Se reinicio la SM. Bueno. Otra cosa. Este mismo procedimiento. También funciona para. Con las hondas que trae el sistema ABS. La 190. La 300. También que traen ABS. Para borrar los códigos de falla de la ABS. También hay que hacer el mismo procedimiento. Hay que alimentar el escáner exteriormente. Bueno. Conectarse con el cable de datos. Allí de la toma del SD. Y ahí se pueden borrar. Lo que voy a hacer ahora. Para mostrarles es cómo conectarse. Si ni siquiera tienen el cable este. El multipunta. O sea. Solamente con el OBD. Bueno. Vamos a hacer eso. Desconecto acá y ya les muestro eso. Bueno. Supongamos que solo tienen el OBD2. O tienen una interfaz que es solo esto. ¿Está? Y no tienen el cable DLC. No tienen absolutamente nada. Bueno. Dijimos que el pin 16. Es la alimentación positiva. Y el pin 4 o 5. Es la masa. Ustedes alimentan de acá 4 y 5. Ponen a negativo. Y el 16 a positivo de batería. ¿Está? Y en el pin 7. Que es el de datos. Pinchamos el cable acá. Si se fijan. Está numerado. Si lo logramos enfocar. Está numerado. Ven allí. Los números. Están identificados. El 7. Acá. Que es nuestra línea de datos. Ahí. Vamos a conectar ahí. 7. Si logramos enchufarlo. Papá. Ahí creo que lo enchufé. Bueno. Y de acá nos vamos a la toma DLC que dijimos que era arriba a la derecha. Nos conectamos acá. Ahí nos conectamos. ¿Está? Con uso de los cables. Bueno. Y ahora vamos al escáner. Vamos a salir de acá. Y vamos a la parte de motor. A ver si está leyendo así. Y ahí está. Dato de motor. Y allí está leyendo todo. Vamos a prenderla. Bueno gente. Ahí vieron que prendí todo. Después de reiniciar la ACM. Vimos que maneja todos los datos. Cómo conectarse. Cómo borrar. Bueno. Espero que el video les sea útil. Les pueda ayudar. Y si es así. Les voy a embromar ahí. Que aprieten todo. Allá abajo. El me gusta. Compartan. Bueno. Si tienen un comentario. O cosas. Alguna duda. Me lo dejan allí abajo. Y nos estamos viendo en un próximo video. Chao.